Más de una década y media tiene esta cita con el ROT, que por primera vez celebró una edición online. A la convocatoria respondieron artistas de siete países latinoamericanos y caribeños. El evento ROT de la Loma 2021 fue un evento de muchos retos, porque es que eran herramientas que en su mayoría desconocíamos, pero yo creo que fue un evento de mucha calidad, tuvimos invitados de varios países y quedó mejor de los que esperábamos. Gracias al empeño de la UNED VIDEOS CRISOL y la Asociación Hermanos SAIS, fue posible ofrecer a través de la red de redes, conferencias, conciertos e intercambios relacionados con los derroteros del ROT en nuestro continente. Los requisitos que impone la COVID a este tipo de celebración marcan un antes y un después a los encuentros, amplían sus horizontes y demuestran que en el trabajo interinstitucional está la clave del éxito. En Gran Maya, Quelym Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Quelym Pérez, Canal Caribe.